Buenos días, corazones. Bueno, nos vamos ya de camino a Madrid. Bueno, ahora tenemos que hacer una pequeña parada porque vamos en Blablabar. Así que vamos hasta el punto de recogida. Y eso. Tengo un sueño. Son las pink y media. Ya estamos preparadas. Voy a enseñaros corriendo el outfit. Y el outfit es este. Me he puesto ese vestido con unas medias. Esta blazer, el bolso. Estas deportivas. Y voy así. Con una diadema. El bolso llevo al doble maquillaje para maquillarme más tarde. Protección solar. Unas gafas. Y nada. Eso. Vamos. Que... Tenemos que salir ya. Voy a apagar la luz por vero. Que bueno, esta dormida es que ni se ha inmutado. Pero sí que es verdad que ya es tarde. Y... O sea... Es muy temprano todavía por vero. Corazones. Corazones. Uy, sí. Corazones. Ya hemos llegado a Madrid. Yo no he grabado nada del viaje. Sí. Me he pasado todo el camino. Los dos. Dormida. Dormida. No he dormido. Yo me he despertando y dormiendo, despertando y dormiendo. Y así es un duplo. Y ahora vamos camino al hospital, que estaba media horita andando, así que vamos a ir dando un paseíto. Hace mucho frío. ¿Qué? Sí, hace frío. Lo como en el Chavallura. Lo quiero a un café. Y también que son las 9 de la mañana, que es temprano. A las 9 de la mañana hay en el Chavallura. ¡Hace mucho frío! Ni tanto como aquí. Que hay muchos edificios. O sea, que son las 9 de la mañana. También contamos por eso. Así que, pues nada. Vamos ahora de camino. Mirá. Mirá. Estuve abriendo la boca y vengo todo el camino dormida. Ay. No, no, no. Ay. Es muy fácil. Esto es muy fácil. Est 007. Estás fácil. Esperaciones, ya hemos llegado al hospital, como hemos llegado, lo que no encontramos es la entrada, porque es muy grande, demasiado grande, esto es más grande que el Faro, este es enorme, así que vamos en busca de la entrada. No sabemos por dentro, no sabemos por dentro, Robe no para de quejarse, no, desde que hemos salido de casa, Robe no para de quejarse, desde que hemos salido de casa no para de quejarse, así que ahora, a ver qué pasa, porque pues eso, venimos con mucho tiempo a la relación, menos mal, y esa otra, porque el saber te enseñas citar a una, una y cuarenta, así que estas las diez de la mañana, también queremos ver si nos atienden antes, porque ahora hay que entrar en el hospital, hay que ver en qué sitio hay, hay que pasar la tarjeta, hay que ver que os hablo a que nos toca. ¿El hospital nuevo, Javier, cuál es? ¿Eh? ¿El hospital nuevo? ¿El hospital nuevo? ¿El hospital nuevo es ese? ¿El hospital nuevo es ese? Vale, gracias. Nada, seguro que es ese. No me ha dicho que me siento. No. Yo le iba a decir que estábamos buscando lo mismo. Yo no hubiera dicho que estábamos por ahí. ¿Se lo seguimos? Pues nada. Así que... Imagina. Dejala que tengamos que volver para atrás otra vez. Hombre, desde dentro se te va a hacer, ¿eh? ¿Desde dentro se te va a hacer, ¿eh? ¿Desde dentro de dónde? ¿Se está todo vallado? ¿Desde el hospital? ¿Desde dentro del hospital? ¿Desde dentro del hospital? Madre mía. Madre mía. Una de las sincera o me cuento. Hombre, tú me imagino que la vallada en algún momento se terminaran. Digo ya. Dinche de donde mí. Ya podría decir que... Madre mía. Ah, lo viejo. Lo viejo va a ver qué. ¿Sí? Pero... Lo viejo va a ver qué. Dicé a ver qué. Dice viejo. En qué chico de ladrillos. No sé, pues no sé, ya me informaremos si encontramos la parte nueva de si no, porque esto es un lío. Yo creo que la radiografía ya le tengo a mi médico. Corazones, ¿qué? Ya salimos. Sí. No sé. No sé, vengo yo y estoy trabajando. Las 11 menos... A mí me da igualidad a... Menos 5. 11 menos 5, te llamas a la 1 y por mí. Sí, al final... Un poquito temprano nomás. No tarda más en encontrar sitio que en atenderle. Sí. Al final encontramos el sitio, preguntamos, entramos en un sitio que no era, pregunté, nos dijeron a gente al sitio. ¿Y allá sí o qué? Fuimos a tal sitio. Y... ¿Era ahí? No sé, porque si no vamos a preguntar, estamos esperando que no era la que tenía que estar. Claro. Y luego no nos salía la cita. ¿Qué? Sí. Y hemos tenido que preguntar otra vez. Sí. Y nos han atendido rápido. Sí. Así que genial. Y ahora, pues... Nos vamos a Torrejón. Nos vamos a Torrejón. Nos vamos a pasar el día. Hasta que las 8 no tenemos. Hasta las 8 no tenemos. Sí. Así que... Eso. Nos vamos a pasar el día. Y... Un poco más. Un poco más. Un poco más. Así que... Eso. Nos vamos a pedir un taxi. Que nos lleve. Y pasamos por aquí todo el día. Porque allí nos recoge el BlaBlaCar. Así que... Pues eso. Un poco más. Un poco más. Y... Pues para salir vamos a pasar el día. Estoy... Muerta. Reventada. Cansada. de todo después nos hemos venido a desayunar que ahora os enseño lo que estamos desayunando y nos ha costado encontrar el bar porque no había bar en ningún sitio o sea no había bares mi mamá está por aquí, está diseñando su café con tostadas yo esto mi descafeína con tostadas bueno son las 12 todavía queda un poco y Roberto un colacao con sus tostadas así que vamos a a desayunar tranquilamente y luego ya nos pondremos a andar un rato así que vamos a desayunar Si le mueres muy bonitas Si le mueres muy bonitas Si le mueres muy bonitas Oye, el reacén es apoculia No mueres muy bonitas Si le mueres muy bonitas ¿Se va a caer? No, 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 no. Corazones, pues estamos dando por aquí vueltas en el centro comercial Oasis Sí, y haciendo tiempo Pues sí, hasta las 8 de la tarde, que no vienen a por nosotras Estamos aquí haciendo tiempo A las 8 mucho Y nada, estamos aquí dando vueltas por tiendas A ver qué vemos, qué no vemos, Dalas hace tiempo Tenemos toda la tarde, por ver, no nos vamos a quedar cortos Grande, grande No, no nos vamos a quedar cortos Corazones, hemos terminado de comer No he grabado nada porque hemos llegado como muertos de hambre Que ha sido llegar y comer Ha sido una de estas de buffet libre Y ahora estamos haciendo unas hamacas aquí tumbadas Y voy a viajar Tomando un poquito el solecito Y... Tengo un sueño, tomar las capas de sol puestas Porque tengo un sueño Voy a ponerlo así Y nos vas a dormir un ratito Madre mía Madre mía Pues eso Vamos a estar aquí un ratito, una media horita o así descansando Y luego ya nos llevamos para otra parte que no hemos visto todavía Que habría las 3 Pero como estábamos comiendo y todo eso Pues no, no lo hemos visto Y... Y eso Aquí andamos Bueno, aquí estamos sentados Voy a hablar ahora del de Blablacar A ver dónde quedamos exactamente Porque O sea, quedábamos en Torrejón Pero Torrejón en el grande Así que A ver dónde quedamos exactamente Y... Y ya a ver Que nos dice y todo eso ¡Gracias! 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 que yo digo que ya lo hemos visto un baile de puentes muy bonitas si, he grabado un ganchito que nos hemos asustado yo me he asustado y Roberto también así que yo no me he asustado mucho no que va yo me he asustado pero no mucho si venga, has dicho que asustó mira, yo estaba aquí relatando bueno bueno y vamos a dar otra vuelta ya sabemos que hacer son las 4 y media ay, ya nos quedan 3 soñitas nada más para más o menos para que no recoja el bla bla car que no recoja las 8 y y pues ¿qué es eso? ay estoy muerta hoy estaba un rato descansando pero ya nos estaba entrando frío de esa bequeta a mí no si estaba a gusto no si estaba a gusto si, era un poco incómoda no, Roberto estaba cómodo Roberto relatando no, no para de relatar no, no para de relatar el día no, Roberto todo el día todo el día todo el día todo el día, Robert todo el día todo el día no para y no para igual nada aquí seguimos Corazones, después de pasar aquí toda la tarde, todo el día Vamos, todo el día Ya Sí que será a las 12 de la mañana prácticamente ¿Qué va? ¿Qué haces antes? Vamos A las 12 Entramos, queríamos salir, ya, y no Ya, vamos a hacer busca de Blablacar Que al final salimos media hora antes Y no lo sé si un poco antes Porque me acabo de hablar Y me ha dicho No sé, nadie me ha contestado Me ha dicho que cuando vamos a llegar Yo he dicho que estábamos de camino Así que Llegamos media hora antes a casa Sí, está mejor Así que nada Vamos en busca de Blablacar Corazones, ya hemos llegado a Mérida Ahora nos quedaba una caminata Digo nos quedaba porque llegamos a mitad Hasta llegar al coche Porque esto no nos ha querido dejar cerca No, no nos ha querido dejar cerca Que le caía de paso Le caía de paso ¿Sabéis qué? Le caía de paso Para irse Hasta donde él tenía que ir Pero no ha querido Así que bueno No pasa nada Toca andar Estábamos como a cuarenta y tantos minutos Ya vamos por 25 25 un poco menos Porque 25 era 23 23 Ay A ver si llegamos Que el viaje El coche era incómodo El coche era incómodo Se me ha hecho el viaje súper pesado Los asientos Fatal A mi madre le dio las palas A mí me vayan los pies Ya no sabía ni cómo sentarme Ha sido Sí Y me veía que iba pasando el tiempo Más largo se me iba haciendo Encima yo estaba delante Y estaba viendo el GPS Y cada vez que iba avanzando Digo Esto no se Esto no No avanza O sea Más que correr No avanza Mira si va a cincuatro Sí Digo Esto más que correr No avanza Así que Ya estamos aquí Ay Con unas ganas De llegar casita Que no puedo con ella Voy tiritando de batería Va mi madre Que no voy nada Porque no se ve nada Va mi madre Con el GPS Porque yo Voy tiritando batería Claro Llevo todo el día grabando Y todo eso Así que También hace mucho Y Y esto Ay Qué cansada estoy Bueno estamos Me ha matado el día Sí El día que me ha matado Ha sido Ay Madre mía Así que nada Ya estamos llegando Corazones Acabamos de llegar a casa Yo voy a despedir aquí el vídeo Porque estoy muerta O sea Voy a ir ahora a beber agua Porque tengo muchísima sed Me he puesto ya el pijama Como podéis ver Y me voy a dormir O sea La habitación está Echando desastres O paso por dejarme Sola Pero mira paso O sea Ya mañana Porque me voy a poner Un rato con mi móvil A ver los correos Y todo que no me da tiempo hoy Y ya mañana Tranquilamente Eh Pues Ve la habitación Y hago todo lo que tengo que hacer Y todo eso Pero ahora mismo Estoy muerta Y quiero relajarme Así que No voy a tardar en irme a acostar O sea que Me voy a acostar bien pronto Esto es todo Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.